Es uno de los balones de oxígeno del Gobierno, la moratoria de la hipoteca. Va dirigida a aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad económica. Siempre hay personas físicas, sean trabajadores, autónomos o profesionales. Y siempre que se refiera al préstamo de nuestra vivienda habitual. Estos son los requisitos, algunos como haber perdido el empleo en esta crisis sanitaria o que los ingresos familiares no superen los 1.600 euros. Pero lo que no aclara el decreto es si tienen que cumplirse todos. Es al banco a quien habría que solicitárselo. La solicitud ha de dirigirse ante la entidad acreedora. Se suspende el pago de cualquier concepto que tenga que ver con el préstamo hipotecario. Sea amortización de principal, sean intereses ordinarios e incluso los intereses de demora que no pueden aplicarse. Y otro cambio antes, la entidad bancaria en caso de impago iba contra el deudor y fiador. Ahora... El banco debe dirigirse primero contra el deudor y solo cuando no hay bienes suficientes para cobrar podrá dirigirse contra el fiador. Si quieren solicitar esta moratoria tienen de tope 15 días desde que se dé por concluido el estado de alarma.